A las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, este servidor, obviamente con el Ministerio de Hacienda, somos los representantes para El Salvador y tenemos reuniones constantes, todas las semanas tenemos reuniones con el Fondo Monetario Internacional y tal como lo mencionó el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, mencionó que seguimos en negociaciones para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente tendremos más noticias y se los comunicaremos a ustedes inmediatamente cuando logremos el acuerdo. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también es importante para la elaboración del presupuesto general de la Nación del próximo año. Por cierto, según la ley, el Ministro de Hacienda tiene hasta este jueves 30 de septiembre para presentar el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa.